Super-O es víctima de un terrible accidente, ocasionado por gases contaminantes que provocan el calentamiento global. Desde ese momento, su vida cambiará para siempre. Charles Arturo, los recursos energéticos de la Tierra se agotan aceleradamente y el planeta está hecho un caos. Tu misión será aumentar la eficiencia energética. En adelante, serás Super-O recargado, el paladín de la energía sostenible. Oye, Cookies, con el dinero del bazar no se alcanza para la fiesta, oye. ¡Tata, qué gas! El nuestro tiene que ser el mejor prom de las chuchas. ¡Ay, no puede ser! ¡Ganamos, Cookies! ¡Ganamos! ¿La fiesta del prom? No, nos ganamos el concurso de la revista Acné. ¡Tenemos nuevo bebé! A mí deme un sancocho, un sancocho de cachama, de las cachamas de mis ríos, con ogao de la montaña. No me den salmón extranjero, que es caro y no sabe bueno, porque yo quiero siempre mi cachamita primero. Amiguis, tenemos nuevo bebé. Entonces, ¿qué hacemos para desechar estos celulares tan foo? Obvio, Cookies. Me siento de... ¡Uy, profesor! ¿Está bien? Estoy bien, Silveria. Tal vez no sea algo más que una contusión cerebral, pero tenemos una urgencia. ¿De qué se trata? Se trata de un grave mal gasto energético. Parece que las vecinas gomenas de las chuchas botan sus celulares viejos, oiga. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Por Neptuno! Estas niñas no comprenden que los teléfonos celulares mal desechados son una amenaza para el ambiente. Para el ambiente y para su mollera, profesor. Esta es una misión para el profesor Supero Recargado. ¡Y la cevichica! Con prontitud a las pantuflippers a luchar por la eficiencia energética. ¡Alto ahí, señoritas! Vine a devolverles algo que es de ustedes. ¡Uy, qué se va, profe! Esos teléfonos ya no están de moda, oye. Señoritas, así les parezcan viejos y feos, no deben arrojar los celulares que ya no usan a la basura, y mucho menos a la calle. Los celulares se fabrican con plásticos y metales raros, como el tantal. Esos materiales son muy contaminantes y tardan cientos de años en degradarse. Especialmente las baterías de los celulares liberan ácidos y metales peligrosos, como el mercurio, que contaminan los suelos y las fuentes de agua, convirtiéndose en un peligro para la vida, pues las aguas se envenenan, la vegetación se enferma y además los animales pueden confundirlos con alimento. Tal vez Hamilton ya nos tenga una solución. ¡Adelante, Hamilton! ¡Profesor, lo siento! ¡Aún no encuentro nada! ¡Hamilson, dése prisa! ¡Estos desechos energéticos están causando una emergencia! ¡A la orden, profesor! ¡Oh, profesor! ¡Yo sé qué pueden hacer con los teléfonos viejos! ¡Yo comía cuchillos al desayuno! ¡Cuchillos al almuerzo! ¡Cuchillos a la cena! ¡Y me cansé de tanto filo! Desde que probé los teléfonos, quiero tener una dieta celular, profesor. Así que si necesitan desechar sus celulares, con gusto me encargo de ellos. Disculpen, tengo llamada. ¿Aló? ¡Atención, profesor! ¡Atención! Tengo a Pedro en la línea. Su papá trabaja en una empresa de celulares y sabe cómo desechar estos residuos. ¡Adelante, Pedro! Ayúdanos en la lucha por la eficiencia energética. ¡Claro que sí, profesor! Pero antes de hablarles del reciclaje de celulares, quiero enseñarles unos trucos para consumir menos energía al usar sus teléfonos. Primero que todo, al recargar la batería, apague el teléfono. Así lo harán de forma más rápida y consumirán menos energía. Cuando finalice, desconecten el cargador. De lo contrario, éste seguirá consumiendo electricidad. Al acostarse, apáguenlo. Así ahorran batería. Y bloqueen el teclado para evitar que el teléfono se les encienda accidentalmente. Todos estos consejos están bien y hacen que aprovechemos eficientemente la energía, pero aún no nos dice cómo podemos desechar los teléfonos celulares sin contaminar tanto. Es que eso es muy fácil. Los operadores tienen centros de reciclaje, donde reciben los celulares viejos y usan sus partes como repuestos o las reciclan para fabricar nuevos teléfonos. Gracias, Pedrinchis. Aplicaré todos tus consejos para no gastar tanta energía con mi nuevo bebé. Y el viejo ya sé a dónde llevarlo. ¡Se me ocurre otra idea! ¿Qué tal si en vez de botar los celulares, los regalan a alguien que no tenga o los venden? Esa platica le sería muy útil. ¡Ay! Ya sé cómo recoger el dinero para el prom de las chuchas, oye. ¿Cómo vamos, Silveria? Hemos aumentado la eficiencia energética un poquitico. ¡Hemos cumplido! ¿Cómo así que no alcanzó el dinero para los músicos, oye? Prom sin música, no es prom. ¡Qué oso! Quiero convertirme en un cero surdo, oye. Fresca, Cookies. Respira profundo que ya encontré una super solución. A mí deme un zancocho, un zancocho de cachama, y en las cachamas de mis mares... ¡Suscríbete y activa las noticias! ¡Hasta la próxima! Chile, per savinga las notificaciones. ¡Ay! Gracias por ver el video, pero antes de ver mi notificaciones se halo más... ¡VEN! ¡VRgaron fijaos! ¡Fácil! ¡ regionulares! ¡Va Nun Zombies! ¡ 對! T науч biología!